¡Hola! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Por favor! ¡Buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo directo con los Piratas del Estrecho! ¡Bienvenidos a la Fútbol Manager 21! Y bienvenidos hoy a una tarde de risas y lloros. ¡Risas y lloros! Porque hoy vamos a tener un episodio interesante. Tendremos el mercado de invierno, donde veremos si hacemos algún ajuste en plantilla. Me gustaría hacer algún cambio en plantilla, la verdad. No sé si va a ser posible. Estamos bastante limitados en cuanto al presupuesto. Y en cuanto al tema de salidas también, ¿no? No es fácil sacar jugadores del equipo. Y tendremos hoy la ilusión de la Copa, ¿no? Porque al final no deja de ser una ilusión intentar eliminar a Zaragoza. Tuvimos mala suerte en el sorteo. Había equipos todavía de rondas, de categorías muy bajas. Equipos de tercera, de segunda B, de segunda Pro, que es la que estamos compitiendo nosotros y nos tocó el Zaragoza. La verdad, tuvimos mala suerte. Pero bueno, hay que intentar pasar, tío. Hay que intentar pasar, hay que intentar ganar esa eliminatoria. Esa partido único. Jugamos como locales. Y a partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar. Nosotros lucharemos por estar en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Al margen de esa Copa del Rey, como decía, tenemos el mercado de invierno. Veremos quién puede salir en el mercado. Hay algún nombre que yo ya tengo ahí apuntado en la lista para irse. Pero bueno, veremos qué nos permite el juego y qué podemos sacar, qué podemos traer a nuestro equipo. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Y lo primero, os dije que después del episodio anterior iba a avanzar unos cuantos días y tal. Bueno, os cuento. Os cuento porque hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Hay cositas como que estos son todos los jugadores que acaban contra todas, ¿vale? De los que tenía yo en preselección. Ya veis que hay muchísimos jugadores. Alguno muy interesante que puede venir. Y por ahí podríamos ir empezando. Tenemos aquí a Ricardo Carvalho. Jugador que yo conozco del Villarrubia. Que yo he utilizado como el manager. Y que tiene cero interés en venir. Vale, eso. A ver, si entramos aquí en ver todo. Vale, ahora mismo la búsqueda está en... Vale, jugadores que acaban con el contrato en seis meses. Interesados en traspaso. La lista se reduce bastante. Pero mira, aquí me recomiendan a Joaquín Rocha. Que acaba contrato con el Almería B. Me lo recomienda muchísimo. La cosa es que... Este jugador cobra 79.500. No es un sueldo bajo. Precisamente. Y tengo la posición de portero muy bien cubierta. La verdad que no sé muy bien hasta qué punto me sale rentable esto. Bueno, por aquí hay jugadores, tío. Por aquí hay jugadores. Quizá algunos interesantes. No lo sé. No lo sé porque no conozco mucho la búsqueda. ¿Lo tenemos aquí por recomendación? Mira, por ejemplo. Andrés Rodríguez sí que me lo recomiendan. Es lateral. Ahora mismo estamos jugando con defensa de tres. Así que es una posición que no necesito realmente. Carlos Cano. Mira, este es el naval carnero. No puedo preguntar al representante de disponibilidad. Bueno, vamos a esperar entrar al mercado y ahora echamos un ojo a eso. Vale. Esto es lo primero. Después. Jugadores que acaban contratos en mi club. Pues mira, pues hay bastantes. Prácticamente todos. Tienen cláusula de ampliación por un año más. Y los que no tienen, de momento el juego me recomienda que no los renueve. Así que, de momento, solicito la acción recomendada para todos. Y lo mismo con nuestro cuerpo técnico. Con nuestros técnicos. El cual, de momento, pues no vamos a hacer ningún movimiento, ¿vale? El Barça la pecho frío ayer. Pues sí, un poco, ¿eh? Todo el pecho frío se quisieron. Un titi... Por lo que fue un titi, ¿eh? Por lo que fue un titi, ¿eh? Y cómo ha sufrido una caída terrible. Terrible la caída de un titi, tío. Me ha quedado ayer en los dos goles. En el primero, pues, Kunder le supera como si nada. Y en el segundo, se queda descolgado y... Y corta ahí el fuera de juego. Muy mal, muy mal un titi. Bastante, bastante mal. Y está tan fríjole. Puede acabar su contrato si no se le vende. No, Alberto de momento está bien en plantilla. Hay como cuarto central. No, no, no. Vamos a ir poco a poco. Y no he querido meterme en el mercado para enseñaros eso, ¿no? Que había jugadores que acaban contrato. Que jugadores podemos traer libres. Jugadores de mi equipo que acaban contrato. Los cuerpos técnicos que también acaban contrato. Por eso no me había metido en el mercado. Pero vamos, que entramos ya. Y empezamos a ver cositas. Como, por ejemplo, la salida de Quintero. Quintero tiene un salario tirando alto. Tiene un salario tirando alto. Y la verdad es que Quintero a mí me convence cero. A mí Quintero me parece que es un jugador señaladísimo para salir del equipo. Ahora veremos. ¿Y el problema? Pues ya veis el balance global, tío. Tuvimos aquí muchas ganancias porque se vendieron las instalaciones de entrenamiento. Pero sí, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Va bajando, va bajando. Otro mes de pérdidas. Muy grandes pérdidas. Y no lo sé. ¿En qué gastamos tanto? Bueno, ¿en qué gastamos tanto no? Tenemos muy pocos, sí. Es que apenas tenemos ingresos, como veis aquí. Y gastos, ¿en qué tenemos bastante? Gastos tenemos bastantes. Entonces, el tema de fichar jugadores. Tenemos 700.000 disponibles para fichajes. Pero no. Tenemos aquí 700.000 para fichajes, pero la situación económica del club es una ruina. Mesa mes, seguimos teniendo unas pérdidas cibles. ¿Veis? 186.000 de gastos, 250.000, 200.000, 195.000. Cada mes, veis que vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y la verdad es que no sé, no sé realmente si deberíamos gastar, ¿eh? No sé si deberíamos gastar. Creo que deberíamos ser responsables. Y no gastar, sino venido. Vale, informe de descanso físico de mitad de temporada. No hay informes de ningún problema importante. Los jugadores deberían estar listos para reanudar la temporada. Días importantes de enero, por supuesto. Partido de Copa. Entonces tenemos Almérida, Ibiza, Cultura Leonesa, Castellón. Dependiendo de si avanzamos en la Copa o no, pues tenemos más rondas en Copa. Por aquí, Toni Segura, muy bien. Medrano. ¿Y elogia Medrano? Pues elogia Medrano, por supuesto. Fernando Medrano. Bueno, y More se está adaptando a su nueva posición, esa de media punta. ¿El Pirates está a la par con el Barça en cuanto a economía? Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. El Bastera ficha a Moreno, no sigue a Moreno. Ni sigue a Moreno, ni sé si puedo fichar a Moreno ni a nadie. O sea, es que creo que no podemos hacer nada, tío. Sinceramente creo que no podemos hacer nada. Más que vender. Y vamos a ir entrando ya, vamos a ir entrando ya a poner en venta a jugadores. A ver. ¿Qué me sobra de la plantilla? ¿Qué me sobra de la plantilla? Osimar Quintero. Yo lo siento mucho, Quintero. Pero es que, pero es que no. Quintero que vino por 45.000 euros. Vino por 45.000. Pudiendo llegar hasta 70.000. Cobrando 57.000 euros anuales. Que es uno de los salarios más altos de la plantilla. Y no. Es que Quintero por rendimiento. Pero por rendimiento es un jugador que ahora mismo. Pues a ver si puedo sacar de la plantilla. Me costó 45.000. Espero al menos poder recuperar 40.000. No tengo ningún interés en irme a otro club. Ya que acabo de firmar hace poco con Piratas Estrechos. Bueno. Acabas de firmar. Pero es que no. Interesa lo más mínimo. Que no me interesa lo más mínimo. Lo voy a poner. Lo voy a ofrecer a equipos. Se ha puesto transferible ya directamente, ¿no? ¿Dónde pichajes? Sí, se ha puesto transferible. Por 40.000. Pues eso. Josipar Quintero necesita... Quiero venderlo. Porque es que me sobra ahora mismo en plantilla. Otro que me sobra claramente en plantilla es Pitu. Y no por nada. Porque tiene varios jugadores por delante. Y al final, pues, que no ha jugado. Que no ha jugado absolutamente nada. Pitu era un jugador que venía ya en la plantilla de inicio. Voy a pedir 10.000 por él. No sé si alguien va a pagar. Pero bueno. Yo ofrezco a Pitu. Preferible, vale. Listo. Pitu también, fuera. Después. Más jugadores. Atipoe. Atipoe lo siento mucho. Pero es un jugador que... No ha terminado de encontrar su sitio. No ha terminado de encontrar su sitio. No lo voy a poner transferible. No lo voy a poner transferible. Pero sí cedible. Y le vamos a intentar buscar una cesión a Emanuel Atipoe. Y le vamos a intentar buscar una cesión al... Al joven ganés. Ponible para cesión. Vale. Pues eso. Atipoe creo que debería salir. Más jugadores. Vale. Valero. ¿Qué sabemos de Valero? Valero es el tercer portero. Spectre Junior de momento. Se queda en plantilla. No parece que haya nada raro con él. Está cedible. Tiene 23 años. Vamos a ver un momento. Tiene la profundidad de plantilla. Valero, Naucet. Más o menos igual. Calidad actual. Calidad potencial. Calidad potencial. Valero bastante mejor que Naucet. Pues igual, mira. Pues igual Naucet... Podríamos buscar el equipo. Igual podríamos buscar el equipo a Naucet. Vamos a ponerlo en venta por 30.000 euros. Y si nos podemos quedar con Valero de segundo portero y después de tercer portero cualquiera de filial nos valdría. Pues bien. Más jugadores. Miguel Vega. Que estaba jugando en el filial. Es un jugador que llegó libre, si no me equivoco. Efectivamente, llegó libre. Tiene un rol raro porque su mejor posición es la de organizador itinerante. Quizá Miguel Vega es otro de los que tiene que salir. No sé cuánto voy a poder sacar por él. De hecho, no sé siquiera si voy a poder hacerlo. Pero lo vamos a poner transferible, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer aquí la limpia de la plantilla. Vamos a liberar... Conseguimos sacar jugadores. Vamos a liberar masa salarial. Vamos a liberar espacio en plantilla. Y vamos a quitar los jugadores que no están jugando. Héctor Marrero. Otro que no estaba ni siquiera inscrito. Precio solicitado. 14.000. Ahora está valorado en 6.000 cuentas. Voy a ofrecerlo por 10.000. Héctor Marrero, que no consiguió salir. Jordán Hernández. Otro que no tiene hueco en plantilla por una cuestión de... Con una cuestión de las inscripciones, que ya sabéis que... Que tienen esos límites. Y listo. Ya nos quedaría, pues, el tema de los... El tema de los jugadores del... Vale, Juanito es que no tiene contrato. Oliver Garrido tiene contrato. Sí, sí, tiene contrato. Pues Oliver Garrido lo voy a ofrecer como... Con oferta de excepción. A ver si algún equipo está interesado en llevarse a los cedidos. Tony, que también tiene contrato. Además de lo mismo, buscando excepciones de... A los jóvenes jugadores y Fallu Seye, que... Está accedible, pero lo voy a ofrecer igualmente. Pues esto es lo que tendríamos en cuanto a nuestros... Jugadores. A los jugadores que al menos están ahora mismo en el primer equipo. Creo que están todos ya vistos, más o menos. El resto son jugadores que se van a quedar si... Incluso Jairo Galvín. Jairo Galvín... A Jairo Galvín igual también le he buscado una cesión. Igual también le he buscado una cesión, porque está de cuarto delantero. No está teniendo demasiada participación. Vamos a buscarle una... O voy a intentar buscarle una cesión. Este juego es el juego. Y nos vamos al filial. Aparecen más jugadores. Especando por Colderio. Colderio lo vamos a dejar en plantilla. Pero aparece Luis Castillo. Luis Castillo se quedó sin espacio. Ahora está jugando con el B. Claro, yo... ¿Para qué iba a jugar jugando con el B, no? No, no me interesa. También está valorado en 240 euros. Voy a intentar buscarle... Vamos a intentar buscarle una cesión a Luis Castillo. Vamos a intentar buscarle una cesión a Luis Castillo. Jonathan Quintero. Este no sé cuándo va a salir, la verdad. No sé cuándo va a salir Jonathan Quintero. Julio Baez es otro que no sé cuándo va a salir, tío. Es que tenemos un montón de jugadores aquí en plantilla con unos sueldos. El problema económico del club viene también de esto. De tener tantos jugadores con sueldos aquí tirados a la basura. ¿Cuánto cobran estos jugadores? 9.500 Castillo. Que no juega. 30.500 Jonathan Quintero. Que no juega, tío. Es que al final le voy a tener que rescindir el contrato. Casi 20.000 Julio Baez. Que tampoco juega. Que está en el B. Que está fuerísima. Es que al final... Esto también influye, ¿no? Y esto es lo que está provocando en... Cierto modo que... Que tengamos estos problemas económicos. Yo no hay López. Que está en el B. Que a este jugador le podríamos buscar incluso un hueco en el primer equipo. Es que si sacamos a Quintero y tal, este jugador podría tener oportunidades en el primer equipo. Pero vamos a buscar una cesión. Vamos a buscarle una cesión, por favor. Y a ver si conseguimos ir cediendo jugadores y tal, tío. Por aquí, ¿qué más? Juan Fernando Caballero. Bueno, no sé quién eres, pero te voy a poner también... Te voy a ofrecer también en cesión. Y... Y ya está, tío. Y esto de ofrecer a los jugadores y tal, pues lo voy a hacer una vez ahora. Antes de empezar el mercado. Y si no ha llegado a ofertas, no voy a estar insistiendo. Tiempo. Si no ha llegado a ofertas, no puedo hacer absolutamente nada. Pero hay muchos jugadores, tío, que... Que necesitamos que acaben contrato ya, tío. Es que... Quintero y Julio Báez. Contrató hasta 2023. Tienes que salir ya ahí, si no tengo que rescindirles el contrato. Poniendo un gasto que... Que no podemos asumir. Que no podemos asumir, porque estamos todos hombres y con un montón de... De pérdidas económicas. Terrafa Ginés. Y yo creo que lo hemos mirado todo. 19 de momento no me toca el mundo. Creo que tampoco, si es que están sin contrato, ¿no? Sin contrato Antonio Manuel Garrido. A ver si le buscamos una cesión. Y ahorramos parte del sueldo. Estamos... Estamos... Estamos mal, eh. Tiro, venga. Este también. A ver si está lesionado. Unas siete semanas. Este no va a salir. Y el resto no tienen ya contratos, así que... Nada, pues lo hemos visto todo ya, ¿vale? Hemos visto todo lo del equipo. Jugadores que quiero que salgan. Jugadores que... Que no sé si van a salir o no. Y... Y ya está. Es que mirad... Mirad dos sueldos, eh. 30.000 cobra Quintero. Podríamos esto. Y cobra más, por ejemplo, que David Jiménez, titular indiscutible del equipo. Cobra más que Javito, que ha jugado no sé cuántos partidos. O Guavena, que ahora mismo también es titular indiscutible. O no sé quién. Es que al final... Una locura, tío. En fin, espero que... Espero conseguir sacar a alguno de estos jugadores en este mercado. Nada, pues como FIFA. David Jiménez quiere hablar sobre su futuro. P3, P3. Funciona esto. Ya no creo que le estén obligando a irse al club. Sí le estoy obligando... Bueno, no le estoy obligando a irse. Le estoy ofreciendo para que se vaya. Se viene la típica de sin ofertas. Puede pasar, eh. Fútbol Manager, eh... Tengo ofertas por 19 jugadores. Ya lo puedo convencer para que se busque un nuevo club a todos estos. Tintero, por favor, búscate un club. Estoy contento aquí. ¿No podemos llegar a una corta para que sea buena para todos? Sí, creo que es la mejor opción para ti. No quiero buscarme un nuevo equipo. Tintero, no quiero buscarse un nuevo equipo. Bye. No tengo nuevo equipo. Estoy muy ocupado, así que espero que a ver si esto merezca la pena. Mira, no me toquen los huevos. Me gusta estar aquí. No quiero irme. No te marchas, no creo que puedas estar en disposición de inscribirte a la plantilla. Si vas a tener que recurrir a amenaza, lo llevas claro. No lo voy a hacer. Si esto es todo, seguiré con lo mío. Mira, Julio Baez, vete a la mierda. Y ya... No es una amenaza. Es que no estuviste inscrito en la primera mitad de la temporada. Barrero. Joder, venga. No. Con todo respeto, puedes amenazarme todo lo que quieras, pero no me interesa esta otra. Joder, son tontos, tío. Pero si tú tampoco estabas inscrito. Estoy dispuesto a irme, así que lo haré. Vale, muy bien, mister. Te veo luego. Gracias, Miguel Vega. Uno que entra en razón. Gracias. Y tú. Lo siento, tú sí has estado inscrito, pero... Esta es tu oportunidad de hacerte con el control. Estoy dispuesto a aprovechar mis oportunidades. Se acabo marchándome, que sea de una forma natural. Sí, hijo. Y tú, si no has jugado. No has jugado. Si no has jugado, hijo. No sé, a ver qué... Me parece bien. No quiero seguir peleando por esto. Así que tratemos de encontrar algún club interesado. Perfecto, mira. Y, por último, tenemos a Hernán. Estoy contento aquí. No podemos llegar a un acuerdo que sea bueno para todos. No te puedo garantizar que tengas futuro aquí. Si quieres que me vaya, tendrás que hacerlo tú mismo. Si esto es todo lo que hay, ya te veré luego. Bueno, de siete jugadores creo que he hablado. Con seis. Dos. Están de acuerdo con irse. Pero estos son gilipollas. Siete, claro. Pero estos son gilipollas. Porque son jugadores que, o bien no estaban inscritos ya. Que no estaban jugando, como en el caso de Quintero. En fin. ¿Ese sueldo de 30.000 es de Sanpio? Sí. Pues la verdad que sí, eh. Nadie se quiere ir. Si se van a otro lado, cobran menos. Eso seguro. Seguro. Bueno, pues habrá que tomar decisiones. Habrá que tomar decisiones porque ese sueldo de 30.000 de Quintero es que no se puede sostener. Mira, Marrero relacionado con el San Andreu, por favor. Teo, o el equipo. Da igual, la cuestión es que se vaya. La cuestión es que se vaya. ¿Para cuándo el vídeo de Setup? No lo sé para cuándo. Vale, se acaba de abrir el mercado. Cambiar expectativas. Debido a tu rendimiento a la liga, queremos ofrecerte la posibilidad de que cambies tus expectativas para esta temporada. Sin embargo, se te valorará teniendo en cuenta los cambios que realices. Ya que las expectativas de la directiva cambiarán también. No voy a cambiar mi expectativa, ¿vale? Evitar entrar en la lucha por la verdad. No voy a cambiar la expectativa. Esa es la expectativa que voy a dar en la edición de Setupada. Y esa es la que te voy a ir cambiando hasta el final. No voy a cambiarla. No voy a cambiarla, no. Me recomiendan el cambio de David García por Alberto, que vuelve de lesión a David García. Y se espera una buena asistencia para el partido frente al Zaragoza. Evidentemente, es favor. Zaragoza. El partido viene ya. El partido viene ya de ya y yo en el mercado de momento me he podido mover entre poco y nada. Entre poco y nada. Vamos a rodar el prensado. De acuerdo, pues vamos a empezar con la primera pregunta por parte de Ana Estefan, de Goal.com. Hay gente que ya dice que tu equipo puede convertirse en matas gigantes ante el Zaragoza. ¿Confías en poder darle a la sorpresa? Hombre, si nos cargamos al Zaragoza, seríamos de momento la revelación de nada. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Sé que mis jugadores son capaces de esto, pero ahora tienen que demostrarlo. El equipo ha superado hasta el momento a un equipo en la competición, pero ahora se enfrentará a un reto más complicado. Pienso en sumarlo a la lista. Pienso que tenemos una excelente oportunidad. Toda la importancia de momento es el partido más importante de la historia de las piratas del Estrecho. Tened en cuenta que esto es como si hubiésemos fundado un nuevo club. Y un tema más importante de este momento porque nos enfrentamos a uno de segunda. Ya un histórico de España, ¿no? De Zaragoza. Toda la importancia del próximo partido para ambos equipos. La afición de piratas del Estrecho está como loca por lograr un resultado positivo. ¿Es esto una presión añadida visto todo lo que está en juego? ¿Afecta algo en tu preparación? La verdad es que los managers suelen sucumbir a menudo a la presión, pero parece que tú la manejas bastante bien. ¿Te puede hacer lo mismo de Mark Van Bommel? Mark Van Bommel, si me lo están mencionando, es porque es el entrenador actual de Zaragoza. Sí, bueno, Van Bommel bastante más acostumbrado a la presión que yo, ¿no? ¿Qué opinas de tener que jugar ante un equipo del nivel y prestigio de Zaragoza en la Copa del Rey? Tengo ganas de afrontar el reto de superar a un equipo tan conocido y de meterme a un manager del nivel de Mark Van Bommel. Está bien todo de nuevo, el periodo de fichajes y la gente se pregunta por tus planes con piratas estrechos. ¿Va a haber movimientos a la próxima semana? Allares del equipo, queremos mejorar, pero solo actuaremos si encontramos al juego de la adecuación. ¿Crees que la plantilla podría reforzarse en algún área en particular? No lo sé. No voy a decir, no voy a decir nada, no voy a decir, diría que necesito defensa, pero me lo voy a callar mejor. ¿Tú puedes decirnos sobre los rumores que te relacionan con el jugador del salón que del EPE, Leonardo Malojo? No voy a hablar sobre el fichaje. ¿Cómo han afectado tu preparación de los 17 días de margen que hay entre los partidos? Hombre. No podemos dejar que la falta de ritmo nos afecte. Venimos de mucho tiempo parados. Al final sí jugabas con para el rey, sí, lo vimos en el directo anterior, de hecho. Jugamos la primera ronda en el directo anterior. Reunión de Ogeo. Sí, metes al jugador en el preselecimiento, supongo. Pero lo que quiero es empezar a limpiar plantilla y eso. Estamos viendo que no. Mucha oferta aquí, mucha negociación de otros equipos, pero nosotros, nada. A las 7 jugamos. A las 7 es ya. Os pongo en predicción, ¿vale? Para esta eliminatoria de Copa del Rey frente al Zaragoza. Ojo porque es eliminatoria importante. Es el partido, o es el rival más importante que nos hemos enfrentado hasta la fecha. Y bueno, pues yo os dejo por aquí una predicción, ¿vale? Ya vosotros apostáis. Veis que puede ser el ganador del partido. ¿Cambios qué vamos a hacer? Voy a ir con toda la Copa. Voy a ir con toda la Copa porque en la Liga tampoco vamos a conseguir nada. Pero por la lista no vamos a conseguir nada en Liga. Es muy difícil que nos metamos en puestos de ascenso. Y para estar en tierra de nadie, pues mira, estamos en un partido que casi hace falta. Compitiendo al máximo aquí ahora. Voy a poner a David García. Vamos a confiar en Miquel Carro, sí. Vamos a confiar en Miquel Carro y el resto es el once titular que tenemos. Si acaso, naucete en portería por un Spectre Junior que... Para el Liga. Aunque claro, si queremos avanzar tenemos que ir con el mejor. El mejor es el Junior. Ya es... Vamos a ir, vamos a ir así. La familiaridad, por cierto, está prácticamente a tope. A tope, tío. Bueno, nada, todo listo. Todo listo. David García... Bueno, David García está sin ritmo. David García y todos. David García vuelve de lesión. Y vamos al lío. Hoy tenemos el papel de víctima y eso nos va como en ello el dedo. Vamos a romper los pronósticos. Vamos a hacerlo. Vamos a decir esto. No ha servido para motivar a nadie. Y el partido que va a comenzar, Piratas del Estrecho, Real Zaragoza. Jugamos... Tiene Peñón de Jero Altar. Es el nombre que le hemos dado al estadio. Y ojo porque es partido gordo. El Zaragoza lo vemos ahí jugando en 4-3-3. Ahora lo podemos ver. Más detalle. Pica el carro buscando el largo. A nadie. A nadie. A lo largo ahora de Zaragoza. Poco busca a nadie. Recibe a Junior. Con tranquilidad. Tocan corto para David González. Guavena abriendo para... A Itami. A Itami busca en profundidad el Zrubal. Ojo a Zrubal, mano, mano. Mano, mano, Zrubal. Mano, mano, Zrubal. Que marca el primer gol del partido. Ganamos de momento al Zaragoza. Ojo, ojo, ojo. Ojo como ha empezado esto, eh. Ojo, chicos, como ha empezado esto. A Itami en profundidad buscando a Zrubal. Y gol frente al Zaragoza. Prácticamente la primera jugada del partido. Ojo, que no me embate en la siguiente, eh. Sería... Sería jodido, eh. Sería muy jodido que me embatesen en la siguiente. No, 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 no. Vale, sale ese balón. Ya. Que bien robado. Que ojo que la lleva Fefo, eh. Ojo que conduce Fefo a la contra. Fefo, Fefo, que sigue. Balón al espacio para Zrubal. ¡A Zrubal, el segundo! ¡Ay, Azrubal, lo que ha fallado, hijo Azrubal, Azrubal! No podríamos haber puesto 2 a 0, minuto 10 de partido. ¡Ay, Azrubal, 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 si llega a marcar! Azrubal, si llega a marcar. Creo que Zaragoza viene con algunos suplentes. Lo que no quita que sea el Zaragoza, que sea un equipo de segunda división, un histórico de la Liga Española, que esté perdiendo. David Rosa al centro, Luis Carbonell, arriba. Arriba, arriba, arriba. Vale, vale, vale. De momento comienzo positivo, eh. Bueno, comienzo y ya casi, primera parte. Bueno, David González con Guavena. Bueno, David González con Guavena. Con Doni Segura. David González. Para Miquel Carlos. No te lies, no te lies. Doni Segura. Comparado ahí con Zayf, intentaba buscar a Azrubal. Se equivocan en pase, recupera a Zaragoza. A lo largo va a recuperar a Medrano sin problemas. ¡Oh, no! Medrano, Medrano, no, te has liado, te has liado, Medrano, te has liado. La lleva, la arrazaba, la arrazaba, le centra atrás, clicamos, vamos. Se ha visto venir de lejos, se ha visto venir de lejos. Medrano, hijo, Medrano, Medrano, tío. Gol de Zaragoza. Primer tiro a puerta de Zaragoza. Gol de Chris Ramos. No, 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 no. Quedan tres segundos. No, 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 no. Tío, tío. ¿Quién es Chris Ramos, de verdad? ¿Quién es Chris Ramos, tío? Me han marcado fuera de tiempo, de verdad, tío. Tío, te tendría que haber pitado el final de la primera parte, tío. En serio, en serio, tío. Qué caída, de verdad, eh. Increíble, increíble, tío. Increíble. Me han tirado dos tiros, tío. Dos tiros a puerta. Dos tiros a puerta. Dos tiros a puerta. Me marca R45 y T es el descuento cuando he añadido dos. Me han remontado en un minuto. Me han remontado en un minuto, tío. Qué mal, tío. Qué suerte han tenido. Al Trubal ha fallado una clara. Pues Medrano ha tenido una pérdida ahí. Sin sentido. Me marcan a balón parado. Me ha partido aún, eh. Oh, Guavena. No, tío. Esas pérdidas no podemos tener. No podemos perder balones. Ala, ala, ala. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Hala de juego. Tío, ¿dónde ha tirado el fuera de juego? Este que no se ha enterado de nada. No, no. Lo ha tirado bien. Lo ha tirado bien. Lo ha tirado bien. Lo ha tirado bien, pero yo me había asustado. La dama. La dama que pensaba yo que había tirado el fuera de juego ahí. Mal. Estamos perdiendo. La bola ahora nosotros. Tocando bien, tocando bien, tío. Pero sin pérdidas estúpidas, por favor. Toni Segura buscando el espacio a Fefo. Ojo, Fefo, que la va a tener mano a mano. Fefo. Fefo, Fefo, Fefo. Marca el segundo. Empatamos el partido de Zaragoza. Con ese balón al espacio de Toni Segura, tío. Bien, joder. Uf. Vision. Qué buen balón de Toni Segura. El portero que no se entra de nada. Y Fefo, ¿qué hace el 2-2? Empatamos. Partido de Zaragoza. Volvemos a la mentalidad cauta. Pero mirad los expected goals, eh. 1-40-8-0-85-Zaragoza. Casi nada. Vale. Cambios. Cambios, cambios, cambios. Anulama físicamente lo veo mal, eh. Veo mal físicamente a Anulama. Cambiarlo. Voy a cambiarlo y voy a sacar a David Jiménez de central. Voy a dar entrada también a López Silva por David González. Puede funcionar bien ahí. Y me guardo el tercer cambio. De momento me guardo el tercer cambio. Fíjicamente el equipo está bien. Y no creo que estemos haciendo un mal partido. Para nada. Para nada. Sabéis que es un partido único esto, eh. Si vamos, si queramos empate, habrá prórroga y penaltis. No sé si voy a aguantar físicamente bien una prórroga. Estoy pensando, Alex Vila, es que no sé si Alex Vila es la mejor opción como carrilero izquierdo. Cierto es que Medra no lleva una amarilla. Voy a sacar a Omar Alramil y arriba. Y voy a meter mentalidad positiva. Voy a poner partido. Voy a poner partido y en caso de llegar a la prórroga puede que sea la entrada de Alex Vila. Pero tío, no puede ser que segundo después de poner positiva no me vaya a tener una ocasión de Zaragoza. Vamos atrás, no llega nadie. Esto va a acabar en gol, eh. No dan pases así, tan raros. Jugada peligrosísima de gol, eh. Jugada peligrosísima de gol. Va a sacar de centro, va a sacar de centro. Tapa bien. A veces el rebote, mucho rebote ya, eh. Mucho rebote, mucho rebote. Qué mala pinta esta jugada, eh. Qué mala pinta, mucho rebote. Y ahora no le van a sacar roja, le van a sacar roja, tío. Pensé que no estaba viendo en acción. Pues no, no es un gol en contra, es una roja. No es un gol en contra, es una roja. Es una roja Medrano, tío. Encima Medrano, tío. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos, tío. Digo, no, no voy a quitar a Medrano. Voy a quitar a Fefo. Me voy para el Ramírez, a ver si enganza una arriba. Y ahora en la prórroga hago el otro cambio. Pues no, pues la prórroga no haga ningún cambio. Porque Medrano es expulsado. En la jugada siguiente. A ver qué me invento yo ahora. A ver qué me invento yo ahora. ¿A quién meto yo ahora de carrilero izquierdo? ¿A quién meto yo ahora de carrilero izquierdo? Oye, estoy pensando. Retraso la posición de Tony Segura, meto el asesor global y me queda ahí también suelto la verdad, no sé, meto defensa de 4, meto defensa de 4 y ¿cómo se tendría que meter a la izquierda? No hay muchas más opciones. Lo voy a meter como lateral de defensa carro. A Itami. A Itami lo voy a meter como lateral de defensa también. Aquí a ver qué apaño, organizador adelantado, interior. Fior, sí. Organizador en banda de apoyo, voy a poner a López Silva. Rubal de extremo de ataque. Y ya está, y esto es lo que puedo hacer, plantar un 4-4-1. Plantar un 4-4-1 porque han expulsado a Medrano, justo cuando he dicho voy a cambiarlo la prórroga que quedan 6 minutos que daban. ¡Suscríbete al canal!